Yo voy para el hospital mío, que eres el señor del trabajo, me están esperando mío A usted lo van a esperar ahora A mí lo que me da, tú sabes que Si no, no tenía papá para el hospital, ahora va a tener miedo Su gordita madre, rompe código nunca Mierda, la paris invisible me la puso el Espíritu Santo Maestro, prepárese, que la vamos a montar ahora en la tumba Y se le van a meter los espíritus Tú no sabes que el chino, ahora te vamos a montar a ti, ahora Dale, dale, móntalo ahora, móntalo Móntalo ahora, móntalo Móntalo ahora